¡Se sigue a bailar! ¡Viva! ¡Santo fuerte, santo y mortal! Un judío que a caballo gritaba sin compasión ¡Oh, Jesús crucificado, muerto por una traición! Aguanile, aguanile, baila Aguanile, aguanile, baila ¡Eh, abon ponchele, abon pon cha cha! Aguanile, bendícesme a las muchachas Aguanile, aguanile, baila Aguanile, aguanile, baila ¡Ay, aguanile, aguanile, aguanile! Dame agua, estoy seco y quiero beber Cecilia Piñeiro en esta segunda semana de 8 semanas de competencia en Baila Si Puedes